de la vía de tren bloqueado por los maestros de la de la CENTE, se trata del tramo de Yurecuaro, en Michoacán, es el que opera Ferromex, los empleados están, pues, deben estar haciendo en estos momentos la verificación de las vías para que pronto comiencen a pasar los trenes que van a Jalisco. ¿Siguen bloqueados dos tramos? El de Uruapan a Calzón Sin y el de Pátzcuaro, los dos son operados por otra firma, por Kansas, por la empresa de trenes Kansas City. Hoy se cumplen 18 días de bloqueos ahí en Michoacán, como vemos en las imágenes, los maestros, pese a lo que dijeron ayer, siguen obstruyendo zonas, partes de las vías de tren, ahí están las tiendas de campaña, ahí están, son imágenes de hoy. El bloqueo de Uruapan es el más numeroso, hoy estuvieron unas 200 personas bloqueando, los maestros de la CENTE, dijeron que será ahora hasta el domingo cuando resuelvan si van a retirar esos bloqueos que quedan, serían dos bloqueos. Por la tarde, la CENTE emitió un comunicado para convocar el domingo a una reunión de dirigencia estatal de Michoacán, la idea es llevar a esa mesa lo que se aprobó en las asambleas regionales que están reunidas desde esta tarde, los maestros, van a deliberar, van a decidir si aceptan o no los nuevos planteamientos que les hizo anoche el gobierno del presidente López Obrador y el gobierno de Michoacán. Hay que recordar que lo presentamos aquí anoche, se dio esta reunión, terminaron en la madrugada, el secretario de Educación dijo que había resultados, había elementos alentadores, lo cierto es que siguen los bloqueos, uno de los planteamientos que se dio ahí fue para que los maestros se reflejaran, fue darles alrededor de 500 millones de pesos para saldar adeudos, pero el gobernador Silvano Aureoles aclaró esta tarde que la entrega de ese dinero está condicionada, primero deben liberar vías y volver a clases, después, después les darán su dinero.